Buena gente, ¿cómo andan? Muy bienvenidos a otro de mis videos, por supuesto, este es el segundo video del día Pero esta vez vamos a hablar un poquito más sobre, de vuelta, la sección vida sana En este caso un producto sano, para aquellos que son fanáticos de los tés, mi caso He encontrado un té, un té muy en particular, que me gusta bastante en estos últimos meses En realidad, semanas, más que meses, lo estoy consumiendo bastante Y es porque se me acabó el té de manzanilla Y comencé a consumir este té, sin en realidad saber lo bueno que era, ¿no? Este es el arbusto rojo sudafricano Arbusto rojo sudafricano, en este caso de la línea Saint-Gothard El rooibos, como dice ahí, ¿no? Un té excelente, ¿no? Que tiene sabor a frutos rojos Por supuesto vamos a ponerlo en su film para que esté protegido En fin, vamos a rápidamente hacer un breve repaso En realidad es la primera vez que hablo de este té, ¿no? Porque antes, yo lo compré una vez porque me gustó el color de la cajita Y dije, debe ser bueno Y había escuchado que mucha gente en Europa Conocidos míos lo consumen Así que dije, ¿qué tan malo puede ser? Bueno, vamos a probarlo, ¿no? Y me acabo de fijar en internet A ver, en sitios más o menos profesionales Estaba buscando alguna referencia sobre la preparación correcta del té Así como también, por supuesto, este té en saquitos, ¿no? O sea que mucho error no podemos cometer Pero así quería saber cuáles son, por ejemplo, las propiedades Los beneficios que trae este té, ¿no? Como el té rooibos Podemos elaborar una infusión de sabor muy agradable Es ligeramente dulzona Y por supuesto no contiene cafeína Así pueden tomarla tanto niños como gente nerviosa y con hipertensión En mi caso, sirve bárbaro Propiedades del té rojo rooibos De gran ayuda en el tratamiento de alergias Realmente actúa como un antihistamínico Que no sé lo que es Natural, suave y sin producirnos somnoliencia O sea, no nos cansamos para nada Sirve para Trastornos digestivos e intestinales Es una planta con efectos muy beneficiosos Ante diarrea, estreñimiento, gastritis, dolores de estómago Vómitos o náuseas De hecho, mejora la mayoría de los problemas gastrointestinales ¿Se acuerdan que yo decía que tenía un par de problemas con la sida? Bueno, desde que estoy tomando esto La verdad que noto, cierto Improvement en ese aspecto Dientes sanos, ¿no? Con su altísimo contenido No, mentira Con su contenido de magnesio, calcio y todo Sobre todo flúor Hacen del rooibos una planta ideal para nuestros dientes Las personas con tendencia a las caries Se beneficiarán Si cambian las bebidas azucaradas por el té rooibos O sea, por supuesto Tomen el té rooibos, no le pongan azúcar Gracias Huesos sanos El calcio, el magnesio y el flúor También nos ayudarán, por supuesto A cuidar nuestros huesos Cambiar el café por una infusión de estas Puede ser un buen cambio de hábito Todo caso Estamos hablando también de Efectos antioxidantes y antirradicales libres En un video expliqué lo que eran los antirradicales Los radicales libres Soporte de nutrientes antioxidantes Como la vitamina C Los flavonoides Hay que ser científico El superóxido Bueno, los radicales libres Que son el principal envejecedor De nuestro cuerpo Los responsables del proceso de envejecimiento Junto con el estrés Y de muchas otras enfermedades Que nos puede llegar a Podemos llegar a tener Entonces con los antioxidantes Prevenimos Que eso ocurra de manera acelerada Es también una bebida Muy buena para los deportistas Precisamente Este efecto antioxidante Junto con su aporte multimineral Lo hacen ideal Para deportistas Que quieren reponer sales Que han sido eliminadas Durante el ejercicio Pues colabora a combatir la acidez Que causa en nuestro cuerpo El exceso de ejercicio Para los que tienen problemas a la piel O sea, es un té Recontra Hipercompleto Voy a mostrar el té Más que mi cara Es un té recontra completo Honestamente Ahí se ve bien Listo Ahí Quédate ahí La mayoría de los problemas cutáneos Como picazones Costras Dermatitis Irritaciones Alergias Suelen mejorar Con la toma de este té Su carácter antioxidante Es por supuesto El responsable De que esto ocurra Boca de garganta Para la gente que tiene Por ejemplo Muchos problemas bucales O molestias Dolores de garganta Faringitis También La solución Pueden realizarse Gargarismos Incluso con este té Buen efecto Remineralizante ¿No? Ayuda a reforzar Nuestro organismo Con potasio Calcio Hierro Y magnesio Y zinc O sea Recontra completo Y bueno Para los que estamos interesados Acá Acá empieza la parte Con la cual me siento Totalmente identificado Primero que nada Ayuda a perder peso Bien bien ahí Ayuda a perder peso Nos ayuda a equilibrar Los niveles De potasio Y sodio A fin de que No hagamos retención De líquidos Su efecto diurético Es suave Pero eficaz Por otro lado Si nos ayuda A combatir El estreñimiento Y las malas digestiones Es lógico Que nos notaremos Menos hinchados Después de Cualquier comida Es por eso Que es un buen aliado En las dietas Para adelgazar Y en cualquier plan Contra la obesidad O sea Me compro 10 Cajas No sobrecito Espasmos y cólicos infantiles No Por sus propiedades Antiespam Espamódicas Se ha demostrado Su utilidad Para aliviar Los hábitos cólicos Infantiles La variada Composición en minerales Supone un complemento Ideal En la dieta infantil Y por último Equilibra El sistema nervioso Por un lado Tenemos Que no es excitante Ya que no contiene Cafeína Y por el otro lado Es rico en minerales Como magnesio De gran importancia Para el sistema nervioso El té Roibus Constituye Bebida Excelente Para la salud Sin embargo El té rojo Por supuesto No contiene cafeína Y hay otro té Que es El hermano Del roibus Que se llama Té puer Este si contiene Cafeína Por lo tanto Se recomienda Quedarse con el roibus Té Entonces bueno Estas son principalmente Las cosas También hay gente Que habla De las propiedades Beneficiosas Del té roibus Para enfermedades Relacionadas Directamente Con el corazón Después les paso el link Se los dejo Más abajo Este té Es increíble Más encima Tiene buen sabor Yo lo compré Design Cotard Por el simple hecho De que no había otro En el lugar Donde compré Así que bueno Acá tienen mi recomendación Té de roibus Realmente Realmente La opción Completita Digamos Uno de los mejores Tés a mi criterio Con esto lo dejo Muchas gracias Y por supuesto Cualquier duda Comentario Sugerencia que tengan Escuché un comentario Escuché un comentario El otro día De una persona Que me habló Por YouTube La cual Decía Decía algo De que yo estoy vendiendo Productos sanos Que hacen mal Perdón Yo no estoy vendiendo Ningún producto acá Lo que estoy haciendo Es principalmente Ofrecer las cosas Que yo siento Que me hacen bien a mí Y recomendárselas A otra gente Con eso No te estoy vendiendo En realidad Nada Te estoy ofreciendo Nada más ¿No? O sea Si vos por mí Vas Y compras este producto Primero que nada Es porque vos elegiste Ir a comprar el producto No porque yo te haya dicho Che guacho Compré el producto Porque Ok Me quedo tranquilo Entonces Igual Cada uno es libre De opinar lo que quiera Críticas, comentarios Por supuesto Siempre son bienvenidos Y Pero por supuesto Voy a ir aclarando Punto por punto Porque yo Acá lo que estoy haciendo Es nada más Un canal sobre mi vida Nada más Listo Con esto los dejo Gracias Gracias Gracias.